¡Hola a todos! Probablemente pienses que sabes absolutamente todo sobre los animales más comunes de nuestro planeta. Bueno, ¿qué cosas especiales podríamos contarte sobre los conejos? Son prolíficos, corren en cuatro patas, tienen orejas largas y… ¿crees que eso es todo? Aunque no lo creas, los conejos también pueden hacer esto. No, no pretendemos que el conejo realmente pueda hablar, pero aún así es muy talentoso. Parece que no sabemos lo suficiente acerca de nuestros pequeños vecinos. Para corregir este desafortunado malentendido, mira nuestro vídeo hasta el final. Hoy te mostraremos a los animales más talentosos de nuestro planeta. ¡Adelante! ¿Alguna vez te ha parecido extraño que no haya deportes para los animales? Bueno, los deportes secuestres por supuesto no cuentan. Estamos hablando de deportes en los que solo participan animales, sin ayuda de los humanos. Algo nos dice que este elefante considera indignante la ausencia de fútbol para elefantes, porque sería una verdadera estrella en él. Bueno, solo mira, es el Ronaldo del mundo de los elefantes, ¿verdad? Pero hemos descubierto algo. Resulta que el fútbol para elefantes existe de verdad, aunque no era en absoluto lo que habíamos imaginado. Sin embargo, se ve espectacular y muy interesante. Por cierto, dicen que a los elefantes, aunque sean animales salvajes, les gusta jugar al fútbol. Obtienen verdadero placer de lo que está sucediendo. Podemos decir que el fútbol ha conquistado no solo el mundo de las personas, sino también el de los animales. Nos parece que sí. Los animales en los zoológicos no viven vidas muy diversas, por lo que deben buscar alternativas para divertirse un poco. Por ejemplo, este oso llamado Cloud, de un zoológico japonés, parece estar decidido a dedicarse a las artes marciales, y en general parece muy capaz. El oso japonés decidió practicar boyutsu, el arte japonés de pelear con un palo de madera, aunque los maestros humanos no usarían un palo como el del oso. Si siempre has soñado con ver en vivo a un cuervo que habla, ve a Inglaterra, al castillo de Naresborough. Este, apuesto animal, es el compañero de Janet y Grain, Hushwit Skelton, la guardiana de los cuervos del castillo. Bueno, si no tienes planeado un viaje a Inglaterra en el futuro cercano, solo mira este vídeo. Es gracioso, pero este cuervo es un verdadero británico. Es capaz de preguntar, ¿qué pasa? What's the matter? Con un acento de Yorkshire. Los gatos son mascotas muy difíciles de entrenar. A ellos no les gusta cumplir órdenes, y es muy complicado hacer algo al respecto. Sin embargo, los dueños de este gato realizaron un verdadero milagro. Ahora pueden jactarse de tener el único gato en el mundo que toca la puerta para que le abran. ¡Hey humano, abre ya la puerta! ¿Cuánto tiempo debo golpear? ¿Alguna vez has visto una ardilla practicando esquí acuático? ¿No? Pues nosotros sí. Y ahora te la vamos a mostrar, no te preocupes. Conoce a la ardilla Twiggy, toda una celebridad que incluso participó en el programa America's Go Talent. No sabemos cuánto tiempo gastaron los propietarios para enseñarle a la mascota este truco tan inusual. O tal vez Twiggy es simplemente una ardilla muy talentosa que de repente se enamoró de los deportes acuáticos. En todo caso, es la ardilla más talentosa que hemos visto en nuestra vida. Probablemente todos conozcan al maravilloso mapache del universo de Marvel. Entonces es hora de que conozcan al mapache más genial de nuestro universo. Bueno, no sabemos cómo más llamar a un mapache que puede andar en bicicleta con tanta facilidad. No es suficiente mirar a este loro, necesitas escucharlo, porque aquí tenemos a la estrella del parque temático Disney Animal Kingdom. Su nombre es Groucho, y durante muchos años ha entretenido a una gran audiencia con placer. Groucho puede cantar las canciones Jingle Bells, Alouette, Yankee Doodle Dandy y otros cuatro temas famosos. Aunque canta cuando le da la gana, no cuando le piden. Bueno, qué podemos decir, él es una estrella y las estrellas son muy caprichosas. Todo cerdo tiene derecho a ser creativo y expresarse a través del arte. Así piensan los dueños de un refugio en Sudáfrica donde se asentó este cerdo llamado Pigcaso. Hace un par de años, el animal se salvó de la suerte poco envidiable de convertirse en el almuerzo o la cena de alguien. Y qué bueno porque el mundo nunca podría conocer el talento de este asombroso cerdo. Las habilidades creativas de Pigcaso fueron descubiertas por accidente. Hoy, el cerdo pinta cuadros que se venden por varios miles de dólares. El estilo artístico de Pigcaso se puede describir como expresionismo abstracto. Ya hemos decidido que el fútbol ha invadido no solo el mundo de las personas, sino también el de los animales. Y aquí tenemos evidencia de esto. Fred es la oveja más famosa de Nueva Zelanda. Se hizo famosa, por supuesto, por sus increíbles habilidades para golpear la pelota. Fred hubiera sido un portero perfecto, pero por desgracia las otras ovejas están demasiado confundidas para ser defensores y atacantes. Si ves un pollo y un piano eléctrico y te preparas para taparte los oídos, porque esa combinación claramente no es un buen augurio, no te apresures, porque este músico emplumado tiene un gran oído. Casi utiliza las notas perfectas. No, en serio, solo mira. Sorprendentemente, el pollo no solo presiona las teclas en un orden aleatorio. Él sabe que tecla presionar para que los sonidos sean placenteros. La mayoría de las personas tienen miedo de los Stanfordshire Bull Terriers por una razón comprensible. Supuestamente los perros con un pasado de pelea pueden morder a cualquier persona, ya que nadie sabe lo que pasa en la cabeza del animal. Sin embargo, podemos garantizar algo. No deberías tenerle miedo a este perro conocido como Sigitrix. Es un animal amigable con un pasatiempo no tradicional para perros. A Sigi le encanta montar la patireta y lo hace bastante bien. El propietario regularmente lleva al perro al parque de patinaje, por lo que Sigi no solo puede andar sobre superficies lisas, sino incluso por rampas bajas. ¡Bien hecho Sigi! No todos los humanos pueden ser como tú. Es hora de conocer al último animal de nuestra lista. Es un bulldog francés llamado Walter Jeffrey, y su propietario lo considera una criatura emocionalmente inestable y dramática. Bueno, es una broma, por supuesto. O no. Esta canción, por ejemplo, se llama ¿Por qué has tardado tanto tiempo en el café? Entra ya en el auto y dame esa deliciosa y apetitosa carne. Probablemente nunca hayas escuchado una canción con un nombre tan largo, pero transmite la esencia de la canción a la perfección. Por cierto, Walter Jeffrey tiene medio millón de seguidores en Instagram. Así que este perro es una verdadera estrella. No puedes discutir eso. En este vídeo, Walter interpreta otra canción. Bueno, es una actuación brillante y un texto lleno de significado profundo. ¡Hey amigo! Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets. Tus pensamientos están enfocados en el futuro. Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!